Un dato para avanzar en la discusión para el presente y para el futuro, ya sabemos lo que dejó el kirchnerismo que es una herencia muy complicada. Para el futuro, trascendieron los números del presupuesto 2017, para el año que viene lo que el gobierno Macri le va a mandar a la Cámara de Diputados para que se discuta la ley de leyes, que es un tema fundamental para ver qué economía nos espera. Crecimiento 3,5%, ojalá. Inflación 15 barra 17%, esa es la banda, o sea, el gobierno cree que va a bajar notablemente la inflación. Igual también cuando arrancaron lo prometían en los seis meses algo similar. Dólar a 18 pesos, hoy recordemos que el dólar está a 15, así que habría una mini o mega de evaluación según lo quieras ver. Déficit fiscal del 4,5% del PBI, muchísimo. Ahí hay un fracaso fiscal enorme, el gobierno que había prometido bajarlo. Y tal vez lo más polémico, Santiago, aumento salarial, pautado estimativo, 21%. Pregunta, ¿cómo va a convencer el gobierno a los sindicatos para negociar otra vez a la baja? Ya este año perdieron. Pero ¿de qué inflación hablás? ¿De qué inflación hablás? Bueno, pará, pará. Los trabajadores sindicalizados este año perdieron 7 puntos de salario real. 40 contra 33. 33 es el salario promedio, 40 es la inflación que va a redondear. El gobierno dice, no, tranquilos, que el año que viene baja la inflación a 17. Claro, la pregunta es, ¿cómo vos convences al sindicalismo de...? No lo vas a convencer. Bueno, no lo vas a convencer como así. Por favor, chicos. Digamos algo a favor del gobierno. Estaba pensando lo siguiente, más allá de la política económica y de la cuestión sustantiva de qué es lo mejor, qué es lo peor. Nunca discutimos cuestiones de largo plazo que tienen que ver con el procedimiento. O sea, ¿cómo vamos a tomar decisiones? ¿Las tomamos nosotros solos? Como dice el presidente, esto es raro porque él plantea esta idea de yo no soy un iluminado y sin embargo se comporta, al igual que todos los otros presidentes que tuvimos, como un hiperpresidente, digamos, como el monarca constitucional en el que pensó Alberti. Como un tipo que no dialoga, digamos, no hace audiencias públicas. Recién ahora, como dijo Johnny, está pensando en esto del diálogo y del acuerdo. ¿Eso por qué lo hace? Bueno, porque se comporta como todos los presidentes argentinos según lo que la constitución previo. Sin embargo, podría ser algo distinto, algo que se va a discutir ahora, que tiene que ver con el tema del presupuesto, es la cuestión de los superpoderes. O sea, en Argentina, desde hace 3 millones de años, que los jefes de gabinete reasignan partidas presupuestarias al margen de los representantes a los que nosotros votamos. El presupuesto debe definirse en el Congreso de la Nación. No podemos vivir en eterna emergencia, porque esta solo es una excusa para manejar los recursos desde exactamente los superpoderes de la ley de emergencia económica. Gran parte del dinero de la obra pública lo firmaban los jefes de gabinete, Massa, por ejemplo, para que después la plata vaya abrimido.